Hay personas que se levantan cada día con el propósito de transformar la vida de otras personas. Que no solo sueñan con un mundo con menos desigualdades, sino que trabajan incansablemente para construirlo. Desde hace 25 años, en la Fundación La Caixa, caminamos junto a todas ellas convencidos de que, conjuntamente, podemos hacerlo realidad. En 1999, se publicaron las primeras convocatorias de proyectos sociales, con el propósito de acompañar a las entidades sociales de todo el territorio para impulsar sus propios proyectos. Proyectos que no solo han dado respuesta a los principales retos a los que, como sociedad, hemos ido enfrentándonos, sino que han sido capaces de anticiparse para paliar las consecuencias que, a menudo, afectan a los colectivos más vulnerables. También han puesto en relieve la profesionalidad, el compromiso y la implicación del tejido social de nuestro país, que ha demostrado ser una pieza clave para asegurar el avance equitativo de todas las personas. En todos estos años, las convocatorias de proyectos sociales han permitido hacer realidad nuevos proyectos y también consolidar iniciativas que ya se estaban implementando. Gracias a la labor de las entidades sociales y al apoyo de la Fundación La Caixa, Más de 9 millones de personas han podido participar en estas iniciativas, mejorando su calidad de vida y su bienestar. Creemos en el cambio como motor para la mejora constante. Por eso, a lo largo de estos 25 años, las convocatorias de proyectos sociales han ido adaptándose a las nuevas necesidades, incrementando la dotación presupuestaria y el número de proyectos impulsados, reconociendo las iniciativas más innovadoras y evolucionando para estar más cerca de todas las entidades del territorio, promoviendo así el trabajo en red e incrementando el impacto de los proyectos. En el 2024, miramos atrás para recordar el camino hecho y hacia adelante para seguir avanzando conjuntamente. Por eso, volvemos a lanzar 18 convocatorias territoriales, una para cada comunidad autónoma y otra para las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, las convocatorias Acción Social en el Ámbito Rural y Cooperación Internacional mantienen su alcance estatal. Las convocatorias territoriales contemplan tres ámbitos de actuación. Personas mayores, discapacidad, trastorno mental o enfermedad y pobreza e inclusión social. Y también siete líneas de actuación transversales. Inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, cultura como herramienta para la inclusión social, promoción de la salud y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones e inclusión digital. Este modelo territorial nos ha permitido llegar a entidades nuevas año tras año, dando así la oportunidad a nuevos proyectos que reflejan las necesidades y la realidad de las personas de cada territorio. Hay personas especiales, diferentes, que no se rinden, que no subestiman el poder de una sonrisa, de una palabra, de un sueño. Personas que creen en el poder de las personas y en su fuerza y determinación para construir el futuro que imaginan. Gracias a todas ellas por trabajar cada día por un mundo mejor. Convocatorias de proyectos sociales. 25 años impulsando la transformación social.